Música Usted accederá a la siguiente ventana, la cual le permitirá realizar consultas en línea sobre el estado de su predio o la situación de su expediente. Supongamos que usted está interesado en realizar la consulta de predios urbanos, entonces elegirá la primera opción. Usted accederá a la siguiente ventana, luego deberá elegir el tipo de documento que le permitirá consultar el predio. Si elige la opción de acceder mediante el número de predio, deberá marcar el ícono correspondiente y en la parte inferior deberá digitar el número de predio. Luego se envía la consulta. Usted accederá a la información sobre datos generales del predio, el estado de la titulación del predio, así como el nombre del titular o titulares del predio. De esta manera obtendrás información de la situación de tu lote. Música Gobierno del Perú, el Perú primero. Música